Yo leí por ahí que estos, entre otras cosas, todo este reencauzamiento, reacondicionamiento en las obras de distribución de las tuberías del sistema Kutzamala, se debió en parte a que pasaban tubos muy cerca del penal del altiplano de alta seguridad y a raíz de la fuga del Chapo Guzmán es que se tomaron medidas en este sentido para reencauzar el paso del agua, de las tuberías de agua cerca del penal. ¿Tuvo algo que ver el habernos quedado sin agua a principio de año? Ahora sí que como consecuencia de la fuga del Chapo Guzmán. Esto es una pregunta que parece muy sacada de los cabellos, pero me gustaría comentarla, no me quiero quedar con la duda. Por el contrario, Pepe, lo que hicimos en aquella ocasión, en ese gran fin de semana de operativo, fue juntar tres operativos que estaban programados para el dos mil dieciséis, en uno solo, en un esfuerzo de la Conagüe y del gobierno de la república en no seguir repitiendo esto de que cada puente o cada fin de semana largo se hiciera. En efecto, trabajamos en toda la línea, incluyendo en ese municipio, pero también trabajamos en cuatro plantas de bombeo, en la potabilizadora, cambiamos y reforzamos casi treinta tubos, en especial en esta zona en donde estamos trabajando ahorita. Le cabe señalar que la zona en que más reparaciones hemos hecho y que más intervenciones hemos tenido, es esta misma zona en la que estamos trabajando por la falla súbita de este domingo. ¿Pero no tuvo nada que ver el hecho de que haya habido una instrucción de alejar los tubos del penal del altiplano ayer en Almoloy, Estado de México, para no sumarle más peligro a la fuga y demás cuando se dio la fuga del Chapo en julio del año pasado? No, Pepe, la prioridad de la Conagua es el abasto al Valle de México y la seguridad hídrica de la zona probablemente de más actividad económica en el país, con más de treinta por ciento del PIB. Esa es la prioridad número uno, no hay otra prioridad más que la técnica en el sistema Kutzamala. Sabes que es uno de los cinco acueductos más importantes del mundo y con ese acueducto y con estas condiciones de servicio no se juega. ¡Gracias!